Hola, soy Chunneo y hoy estamos en Cigney All Guns Blazing, con lo que viene siendo Cigney todas las armas listas de este nuevo juego indie de acción de navesita, de si de mata marcianos, de arcade y de disparos de agosto de 2024, ahora podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, un juego de Konami, así que muchas gracias, yo voy a contar un poquito de qué va, con una implacable avalancha de imágenes increíbles, deslumbrantes paisajes sonoros y acción alucinante, Cigney está a la vanguardia para la próxima generación de Shoot'n'up, una desventaja numérica, pocas armas y solo sumergete en un cielo infernal en la última batalla, así que como digo vamos a probar este nuevo juego de naves, le acabo de instalar el acabo de abrir y el tirón, a ver por aquí continúa, nueva partida, modo arcade, pero espérate, esto como se pone, porque aquí pone modo arcade, no sé si esto tiene modo arcade, no, no tiene modo arcade, nueva partida tío, mejora, insignia, biblioteca, mejora, fase 1, tutorial, lo que sé, voy a dar tutorial porque yo nunca jugaba a esto, empezar misiones solitarios, sí, misiones solitarios, venga va, ya ves como se da este Cigney, porque por lo que he visto tiene miento de estar chulo, a empezar espero que la musiquita no te haga copy porque si no me van a tocar las narices, se ven fotos, un montón de libros y unas piernas, eso es una chavala, las han hecho bastante guapas, bien, se le ha visto el culamen, muy bien, y que se pongan las charos como quieran, a tomar por culo, se jodan, vale, la chavalita se ha hecho piloto, bien, espero que no me salte el copy con la mierda de la música, tío, estás muy guapa, pero para subir los vídeos a YouTube toca la morada, ¿sabes? hay que tener cuidado con la música y la cinemática, ¿sabes? Al Gantt Blazing, venga va, ¿y esto cómo va? valga la redundancia, porque he visto que tenía un modo arcade, pero está apagado, es decir, no se puede acceder. No puedo saltar la cinemática, tío, porque yo paso a hacer spoilers, ¿sabes? Al ataque, ¿y esto no tenía tutorial? Le daba al tutorial, pero empezó directamente a luchar. Vale, L2, L1 no hace nada, R2 es para disparar. Vale, LX lanza bomba. Cuadrado no hace nada, círculo tampoco. No me queda claro cuáles son los botones, tío. Vale, L2 disparar y moverse. Bien, ¿y ahora qué? Esto lanza bomba explosiva, bien. Lo quitamos una mierda. Bueno, aquí tenemos un escarabajo pelotero. Uh, esa musiquita se parece un montón a la de la amenaza fantasma, tío. El tiritiritín, tiritiritín. Vale, cuidadito. Coño. Cuidado. 65% de escudo, 60, mierda. Otro misil de teledirigido. Vale, hemos roto el escudo. Mierda, no sé cuánto me queda de daño, tío. No sé. Cuántos toques me quedan, tío. Volver a intentarlo. Venga, va. No sé cuántos toques me quedaban, tío. A ver, se venga ahí, ¿no? En el escudo, ¿verdad? 2, 3, 4. ¿Qué significa eso? Es que no lo entiendo, tío. Yo no sé si son potenciadores o vete a saber. Me pongo aquí para disparar a saco y ya está. El tema de llegar al borde sin que nos dé ninguna hortia. Pero claro, no sé cuántos puntos me quedan. Vale, lo estamos quitando. Tiramos los explosivos. Tiramos otra bomba. Es que no tengo disparo lateral, tío. Joder, me han vuelto a dar. Vale, explosivos ahí. Qué cabronada, tío. Mierda. Prefiero que me den las balitas pequeñas que me den las grandes, ¿sabes? Vale, le hemos roto el escudo. 27%. 31. ¡Hostia! Puta madre, esto es difícil, ¿eh? Estoy a toque de muerte ya, ¿eh? Y se va el hijo de puta, tío. Empiezan a venir un montón por debajo. Estoy a toque, tío. No me jodas. Pero qué montón de bolas, tío. ¿Puedo recuperar salud de alguna manera? ¿Otra vez? Me niego a los putos fogos artificiales. Uf, casi. Vale, más naves. ¡Coño! Qué cabronada, tío. Este juego es difícil de cojones, ¿eh? A ver, selecciona misión. ¿No hay un modo arcade, esto? Tío, el juego es complicado de cojones, ¿eh? Y eso que está en dificultad media. Es que no tiene el modo arcade. Tiene el modo historia. Pero no tiene el modo arcade. Mejora insignia biblioteca. Dificultad mediana. Fácil. Antes le he dado tutoriales, me ha dicho que me vaya a tomar por el culo, ¿sabes? A empezar. A ver. ¿Por qué es su asentamiento? No sé qué. Porca. Porca es la navegación de Queen. Eh... De tiburón. Utiliza el arma principal. Disparo principal, R2. Vale. Conseguido. Armas terrestres. ¿Cuáles son las armas terrestres? Armas terrestres, L2. Vale. El arma terrestre es L2. Bien. Conseguido. Disparo libre. Disparo principal. Pero dispara en diagonal el arma terrestre. Bien. El autoguiado apuntar. ¿Cómo? ¿Auto qué? Activar búsqueda. ¿Cómo, cómo? Activar búsqueda destruye una unidad enemiga con el autoguiado activado. Autoguiado. Tienes objetivos. Activar búsqueda destruye. Ah, que dispara automático a los objetivos. Eso está guapo, tío. Eso está bien. Eh, punto de energía. Menú. Dominar el orca. Activar búsqueda destruye. Autoguiado. Sí. Conseguido. Punto de energía. Vale. Esos son puntos de energía. Transfier energía. Ranuras de escudo. Añadir energía al arma. Con R1. Cambia de patrones. Disparo principal. Cambia entre los patrones seleccionados. Artenar patrones. Ah, vale. Que tenemos más amplitud. Más abertura. Bien. Misil para destruir. Misiles. Tío. No me quedan misiles, tío. Misiles. Digo que más o menos lo tengo claro, tío. Volver a la selección de misiones. Venga, va. Venga, fase 1. Misión en solitario. Un poco complicado, ¿eh? Y la música está chula. Nada, la intro ya la hemos visto. Así que vámonos ya a combate. Venga. La cinemática. Tiene el tirón. Vale, esto es para la amplitud, ¿no? Mierda, salen las bombas. ¿Cómo sé que están teledirigidos, tío? Porque la nave no me lo dice. En el tutorial sí, pero aquí no. Tío, compadre, que mogollón de bolita. Lo de la amplitud. Ah, se me ha mandado, coño. Joder, chaval. Madre santa, tío. ¿A cuántos puntos de salud me quedan, tío? Me acabro nada de bicho, tío. ¿Otra vez estoy a toque? Joda. Se va el hijo de puta, ¿sabes? Me bloquea. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Esquiva lo mejor que puedas, coño. Sigue usando el ataque terrestre, eso es. Cambia de objetivo. Al hijo de puta, ahí. Que le está dando escudo al cabrón. Joder. Pero supone que tenía autoguiado esta mierda. Joder, chaval. Qué locura, tío. Madre del señor. No tengo nada. Mierda, estoy a toque. Este juego es una puñetera locura, ¿eh? No tengo bomba. No tengo bomba. ¡Sigue moviéndote, coño! ¡Ah, joder! sigue moviéndote, coño, sigue moviéndote eso es, no te pares vamos puto rayito de mierda por lo menos mierda, estoy a toque, estoy a toque no tengo explosivos, no tengo nada vamos si que hay naves aquí, tío me están disparando desde abajo, los hijos de puta, tío ahí vienen más, a ver venga, me podéis mandar unas poquitas más de naves, es que no es suficiente ¿sabes lo que te digo? vamos, lo sigo, padre vaya pedazo de bicho, viene para arriba sigue disparando, sigue disparando no sé cómo atacas, cabrón vamos no, me ha cogido, tío uy, corre viene a las putas naves, los cabrones vamos aquí mierda mierda no joder, ¿dónde estoy? sigue moviéndote, sigue moviéndote sigue moviéndote no que hijo de puta, tío las bolitas de mierda no no me lo puedo creer, tío lo teníamos ya casi medio hecho esta mierda anda ya, joder vale, pasemos así, hacemos así y Santa Pacua pues vale, me parece que la vamos a dejar por aquí la verdad es que este Sidney Allguns Blazing está chulo, tío joder, naves, la verdad que bastante frenético, tío y un mogollón de enemigos por destruir está muy chulo así que nada, si os gusta esta clase de juego lo probáis, lo disfrutáis Santa Pacua así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente maa